Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y quiero comentar un vídeo de Alain Barroso porque si fíjate que aquí ha puesto un tuit por lo visto le están llamando para ir a programas o no tengo ni idea, nada entonces dice, ahora que me estoy convirtiendo en tertuliano quiero saber cuándo adquiriré los conocimientos en todología que me permitirán opinar sobre volcanes, economía, lo que haga falta o solamente echar de cara literalmente es lo que llevas haciendo tú desde siempre o sea, siempre hablas de todo sin tener ni idea y pese a que te hemos desmontado todas las veces que te hemos visto sigues empeñado en... y ahora haces como que, uy, es que esto es todólogo es que tú eres un todólogo, por favor, ay Dios mío entonces he dicho, bueno, vamos a ver su último vídeo el último vídeo que ha puesto hoy, a ver qué pasa, sin más bueno, vamos a ver si es todólogo o no es todólogo, a ver si habla con fundamento mira, curiosidad ¿Qué? ¿Tedals? ¿Qué? ¿Tedals? No entiendo nada Bueno, el 12 de octubre se refiere, supongo, porque está mal, está mal esto ellos sí, de verdad, pero qué clase de país quieren construir así pero qué clase de España esperan que salga de una cosa así y lo peor de todo así, es que esperan así diciendo cosas han dicho algo, la derecha ha dicho algo que esperan conseguir así o sea, han dicho que no somos buenos españoles han dicho que, 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 o sea, se han quejado de algo que esperan quejándose que, 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 que que, eh, que esperan de eso Alan Barroso, gracias por la suscripción gracias por suscribirte, veo que vas aprendiendo y me estás pagando las clases gracias pues eso, que, que, ya, ya, ah, por cierto Alan Barroso, ¿qué, qué esperas así así suscribiéndote, qué esperas? ¿Qué, qué, qué? es que no sé, ya está, o sea no aporta nada de verdad se creen que no queremos a nuestro país por supuesto que queremos a España pero es que querer a España no es sacar la banderita pasear cada dos por tres como si fuese un perro vale, o sea, bueno ¿qué, qué, qué es querer a España entonces? igual querer a España es hacer cosas por su bien que luego la estropeen es decir, estropeen al país pero luego por tu bien luego porque te quiero ¿a qué suena esto, no? el te empobrezco porque te quiero te, 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 te condeno al paro porque te quiero te destruyo porque te quiero te doy porque te quiero un poco así, ¿no? el izquierdista sería un poco el marido maltratador que lo hace por su bien, ¿no? porque todo lo que propone acaba luego en ruina acaba mal es un desastre pero lo hace con muy buenas intenciones igual que el marido que no tal o la mujer, ¿qué tal? seamos inclusivos, ¿no? o el maride o la, la mujer vamos a ver querer a España no es insultar sistemáticamente a todos los españoles que no hablen tu idioma querer a España ¿qué? no es sistemática insultar a todos los españoles que no sepan tu idioma eh, ¿qué? pero ¿qué? ¿eso cuándo? o sea, ¿se referirá a los catalanes vascos y tal? pero es que los catalanes vascos y tal también hablan español no es utilizar su nombre para atacar a otros españoles mola porque los polones nunca nunca ejemplifican nada siempre hablan en genéricos en que son estas mentiras repetidas que sí que es verdad que pues o sea, Vox tiene cagado si se refiere a Vox es que tampoco se refiere a nadie en concreto eh, si se refiere a Vox pues sí o sea, partidistamente pues sí que tiene errores porque es un partido político es política y es el mal también pero aquí es claro es que no especifica nada así que bueno pero ya sabemos que estos hablan de forma electoralista y para simplemente pues no luchan contra ideas sino contra Vox y contra el tal para conseguir votos para los partidos que defienden porque todo es política incluso lo de estos tíos por eso les va tan mal también o sea, por mucho que y siempre están intentando siempre están haciendo una cámara de eco los partidos promocionando sus vídeos sacando por ahí no sé qué pero ni siquiera así acaban teniendo relevancia pero bueno, oye ¿qué era España? ¿es estar orgulloso de ser un país tolerante abierto, integrador ¿qué era España? ¿es defender... ¿espera qué? ¿orgulloso de ser un país tolerante, abierto, integrador? ¿país abierto... vale ¿qué es abierto para ti? o sea la sociedad abierta de... 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 uh, se me ha olvidado su nombre la sociedad abierta de... escotado no creo que sea un libro que tú defiendas mucho o sea, ¿qué es un país abierto? ¿abierto para mercancías y bienes y servicios también? ¿para eso sí o para eso no? ¿de que dejes tú comerciar y dejes a la gente en paz y abiertamente pueda hacer... eso... eso... no... creo que no, ¿eh? no... querer a España es defender nuestros servicios públicos y no querer privatizarlos por cuatro duros ¿por qué? ¿por qué querer a España es querer tener servicios públicos? si sabemos que los servicios públicos pues son eficientes crean corrupción crean un montón de problemas crean un monopolio entorpecen la libertad de elegir de la gente o sea o la eliminan directamente eh... se consigue con ellos saquear impuestos a las personas ¿por qué querer a España es querer servicios públicos? querer a España es defender a su gente frente a la desigualdad y la acumulación de cuatro recachones o querer a España es defender la libertad de las personas y no la esclavitud de la igualdad no, no todo el mundo tiene que ser igual y tener lo mismo no, no la igualdad es horrorosa la igualdad solo lleva al totalitarismo lleva a que pues piensen por ti porque es que si las personas piensan diferente entonces ya hay desigualdad tienes que pensar todos iguales y hacer todo lo mismo para tener todos lo mismo y ya está es que eso es un horror eso es querer a España querer controlarlo todo es que de verdad es el marido maltratador alambarroso que quiere controlarle todo a la mujer y que se comporte como él quiere porque si no es que oye igualdad libertad no tienes que tener estas cosas porque es que si no eres diferente es que en el fondo está diciendo esto claro que queremos a España joder pero es que España no sois vosotros míralo España no sois vosotros ahora están los españoles y los no españoles o sea Vox no es España no son españoles es el pueblo contra pueblo o sea el pueblo antipueblo y a ver a que estaba contestando ah vale lo de mi patria es la tortilla de patatas mis amigos mi familia y vivir feliz dejad de hablar de conquistas y reyes católicos básicamente pues si no se hubiese o sea si no se hubiese descubierto América no habría patatas en esta tortilla española pero bueno Alan tú no eres español ni nunca serás español esa bandera no te pertenece esa bandera representa a los que somos de derechas a los españoles de bien vosotros los rojos sois enemigos de España este es otro también o sea lo que pasa es que Alan Barroso criticando esto se ha puesto al nivel de este tío que esto es una chorrada enorme pero Alan Barroso ha hecho en vídeo la misma chorrada que ha hecho este tío y al final creo que sí que se ha convertido en un todólogo bueno siempre ha sido un todólogo sí ha hecho pura todología sabe de todo habla de todo sin tener ni idea así que efectivamente eres completamente un todólogo ay Dios mío de verdad y esto esto ha sido gracioso en el fondo dice que es un efecto óptico hola bueno que esta les celebra la banderita republicana en el desfile este madre mía nos vemos venido a Twitch y eso y eso